Un médico de 33 años y una enfermera de 59 también lograron vencer al ébola el pasado verano en Atlanta, Estados Unidos. Recibieron el tratamiento experimental CEMAP, que nunca se había usado en humanos. En ese caso tuvo éxito, pero el mismo tratamiento no pudo salvar la vida del misionero español Miguel Pajares meses más tarde.